Se da el paso a las veces Iniciamos la toritería Le dan el letrero Írele La 10 de grado 1 3 2 2 3 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal Roberto? Hola Roberto, ya mero nos vemos por allá. Por aquí en los grandes rumitó usted. Es Roberto. Estamos en el año Guanajuato ahorita, donde la pila no vale nada. Y aquí, se habla Roberto, que saludos. Saludos Roberto. Hola. Hola Roberto. Sigue polla. ¿Cómo se llama esta colonia? Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Estamos en la colonia Santa Rosa de Lima. Saludos hasta Brooklyn. ¿Cómo anda? Saludos hasta Aguascalientes. Zitaco, no Michoacán. Sí, Roberto, ya pasé. Mira, bien padre. Y yo con permayo por ustedes. Estamos en la colonia Santa Rosa de Lima, en León, Guanajuato. ¿Qué habla Roberto? ¿Qué habla Roberto, Teque? ¿Qué habla Roberto, Teque? Aquí dice... Aquí dice... Aquí dice que sigue en el tránsito. Aquí dice que sigue en el tránsito. ¡Uy, no! ¡Ay, llora! Estamos en la calle... ¡Hola! Santo Tomás de Aquino. ¡Ya la traes puesta, Roberto! Ya no se la puedo quitar. ¿Para ayudas, por favor? Ya estoy. Ahí está Roberto conectado. Saludos a mi comadre Juanita, que ya se mejore. Saludos a mi comadre Juanita, que ya se mejore. de la suí, sí. No es que hagamos algo malo. Ay, qué bueno, me da algo estrategiado Desde el mejor se me comentó Compadre, porque no me he traído yo mi teléfono, no lo traía él Ay, no sé qué le ha pasado Me la saluda Saluda a Rolando Saludos hasta Puebla Hasta Veracruz Saludos a Valle Cruz, Hasta y Veracruz Claro, Rolando es el mejor caballo belicón Hasta ahorita Ay, no me importa el caballo belicón Ay, no cuide la música compadre Ya miren, nos vemos y Dios En diciembre ya Casi a nada A todos los días Ahorita le dijo comadre a Alejandra Jiménez Saludos a su socia Saludos a la socia Saludos a la socia Saludos a su socia Rolando, saludos Piter, hasta Hidalgo Saludos a esta guerrero Saludos a Lupita Lozano Saludos a la socia Oscar Andamos Andamos en la colonia Santa Rosa de Lima Saludos a la socia Juana Ahorita otra Otra transmisión Por un viejo Se hagan el paso de mujer Tomen la captura y mándenme los memes Se hagan el paso de mujer Algo Pero Se hagan el paso de mujer Se hagan el paso de mujer Mira la